¿Qué pasa con el proyecto de desarrollo económico y social? Por eso es que estamos en la contienda y vamos muy arriba, creemos que esta vez vamos a ganar. Sí, lo sé muy bien, estoy muy consciente de quién es el adversario a vencer. Es un casicasgo que se ha venido aquí ya pues adueñando de un partido y ya se sienten casi dueños de la presidencia y se sienten dueños del municipio. Pero ellos han hecho las cosas muy mal y fíjate que Felipe, con todo respeto lo digo, a mí no me gustan las cosas fáciles, me gustan los retos y me gusta el adversario. Fíjate que me gusta, me parece que cuando se enfrenta uno a un reto difícil, más se saborea la victoria. Y vamos muy bien, la gente está decepcionada de ese gobierno que nos abandonó durante más de 20 años y que nos ha hundido en la pobreza y en el atraso total en todos los renglones.